No estuve cuando quería amarte para que buscarte justificación Que estuve en su cuerpo fuera de su corazón Y así pasó Yo estaba tratando de lucar Y ya lo hablaba Pero no concierto de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve en la mamá Quería amor y no quería Sentirse un querer Pues no estuve pero estaba en loco No volvía a ver No estuve en todo lo que iba a dar Pero hay que buscarle justificación Estuve en su pueblo afuera De su corazón Estuve en su pueblo afuera De su corazón Estuve en su pueblo afuera